¡Bravo! ¡Ah, pero qué talento! ¡Cómo es! Casi me dan ganas de ir a bailar allá. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué rico estar aquí! ¡Bienvenido! ¡Qué más! ¡Qué rico! En la vida de actuación, Víctor y Victoria, bienvenido a Telepacífico. ¡Víctor! ¡Víctor y Victoria! ¡Víctor y Victoria! ¡Ah! ¡Son italianos! ¡Sí, son italianos! ¡Son italianos! Oiga, desde el año de 1958, juntos, empezaron a trabajar. ¿Cuántos años ustedes están tratándose? Toda una vida, toda una vida. Este año estamos cumpliendo nuestra treintava temporada en la escena. En el año 1985 nos juntamos y ya no nos volverá a separar ni la muerte. Pero primero empezó aquí el caballero solo y luego, obviamente, como se tenía que pasar, pues llega la mujer a darle ese toque. Ese toque de fama, ese toque de magia, ese toque de éxito que necesita, ¿sí o no? Claro, fundamental. Sin Cristina hubiera sido un desierto todo. Imposible. Pero yo me imagino que muchas personas se preguntan, bueno, ¿esta es solamente una relación profesional o hay por ahí otra relación más allá? Hay un gran amor. ¿Profundo amor? Profundo amor. Venga, ustedes están promocionándonos aquí una obra de teatro, además que va a estar con nosotros hoy, mañana, no, mañana es jueves. Mañana, jueves, viernes y sábado, ¿verdad? En el Teatro Jorge Isaacs a las ocho de la noche. ¿De qué se trata un poquitico? Yo quiero saber. Víctor y Victoria resumen la posibilidad de la fantasía. Dos seres desposeídos absolutamente de todo y sueñan con ser ella reina de belleza de la República de Colombia, ir a Cartagena, que el Papa se acuerde de ellos y les traiga un tesoro del Vaticano, que él sea presidente de la República, ir a dos pelafustanes que tienen en una nevera vieja que se encontraron en un basurero. Tienen un pote de arroz vinagre y sueñan con ir a restaurantes finos. Y montar en Ferrari. Y montar en Ferrari. Aquí también. En la bolina. Tener más plata que... me mueve, me mueve, me mueve. Ya es encima, me mueve, claro que sí. Lo estamos haciendo. Ustedes van a ser pareja conmigo por ahí, por el idioma. Oiga, en el año de 1996 se dio la primera presentación en escena de esta obra de teatro. Han pasado 18 años y esta segunda, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, mucha diversión a este par de personajes en su hábitat. Ella le dice, es que Víctor, yo soy la más fregada. ¿Fregada? ¿Fregada por qué? Ah, no le digo porque me casca. Casca después de la muenda que me pegó usted en tierra, mi amor, qué bueno que le pasó pues. Oye, qué tan raro que cuando usted me casca a mí, al otro día se le olvida. Y yo le casco a usted y usted sí se acuerda. Vea, Vitoria, es que si yo le pego a usted, es por su bien. Sí. Es por su bien, porque ahí salió en una de esas revistas del corazón que usted trae de los otros basureros, que si uno le pegaba siquiera tres veces semanales a la mujer, el pelo les ponía muy bonito y vea cómo lo tiene. Ah, entonces me va a agarrar una cascada y a usted a ver si le crece. El señor tiene que dar con una almadana, mi amor. Y le crece el pelo a la almadana. Venga, ¿cómo así que en esta segunda temporada vamos a tener al señor Maradona como papa? Al principio, pues, en la primera estaba Juan Pablo II, que en paz descanse, pero ¿cómo así que Maradona ahora va a ser papa en esta segunda? Dicen, porque como Dios es argentino, entonces, y antes Dios, y antes Dios, era por lo menos Dios únicamente, ahora el papa también es argentino. Pero, en realidad, el que vino, es que eso no es una mentira, que nos estamos inventando nosotros. No, para nada. En realidad, el que vino al Tugurio, en Medellín, de Víctor y Vitoria, fue Juan Pablo II. Bergoglio todavía no los ha visitado, esperamos que lo haga en próxima ocasión. Y vosotros, cuando llegó el papa, yo le dije a María, su santidad, usted, ¿por qué estaba tan demorada para venir? No, es que uno ya tan viejo se demora mucho para venirse, mi amor, pero ya estoy aquí. Pero, yéndonos un poquito más a la trayectoria de ustedes dos como actores, pues, hay cualquier cantidad de obras, hay un parcito de nombres de esas obras que han sido tan importantes. Yéndonos al sol, no vuelvo a beber, que fue una de las últimas obras que estrenamos, hagámosle un pedacito de no vuelvo a beber. Paisa, historia clínica, mañana le pago. Historia clínica, chupe por bobo, coma callao, mañana le pago. ¿Esto dónde andaba? ¿Quién, yo? Sí, usted. No sé, o no me acuerdo, una de tres. No se le olvidan las cosas así de fácil. Ah, pues no, no es Patricia que me asustates. Llego yo bien prendido y me haces pasar la rasca, no jodas con la Lidia que me costó emborracharme. No me volvás a asustar, no me volvás a asustar, sobre todo después de que haya estado bebiéndome de fuego. Es que así no podemos seguir, Ducardo Robeiro. ¿Cómo? Esto es el colmo de la irresponsabilidad. Patricia, uno es responsable hasta donde uno puede. Y ahí hay para adelante responsabilidad de cada quien. ¿Cómo así? Ah, no, es que usted no entiende ya, ve. ¿Qué va a entender si usted no sabía hablar? No, no, María, le doy clases de habladuría a usted, mi amor. Ese es el problema, que se cree el berraco y vea, pues. Sí, claro, que yo estaba diciendo. Ya está la memoria, está perdiendo. Ah, sí, si bebes para olvidar, no se te olvide pagar. ¿Cuál es el drama, Patricia? ¿Cuál es el problema? Me tomé 70 aguardientes y me copetoneé y ya. ¿Cuál es el problema? ¿70 aguardientes? ¿Y le parece muy bonito eso? ¿Qué? Tomar de esa manera. A mí me parece deprimente para mí que usted tiene problemas con el alcohol. No, no, no es que yo tenga problemas con el alcohol. El alcohol tiene problemas conmigo. Últimamente siento como que no me acepta, como que me rechaza. Como que me hiciera bullying prácticamente después de todo lo que yo he hecho por él. ¿Por qué no aprende a beber? No, mi amor, sí, con todo lo que he bebido. No he aprendido, ya no aprendí, ya me quedé bruta. Aunque sí sería muy bueno que me dieran una beca para estudiar whisky en Londres. Sería una belleza. O voy que en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú. Dele a ver. Son obras que definitivamente empiezan a cautivar en el mundo del teatro. ¿Cómo así que ustedes el próximo año les va a dar por la pantalla grande, por el cine? Cuéntenos un poco sobre eso. Este año, no, este año. El año pasado ya habíamos hecho alguna incursión con Víctor Gaviria en una obra llamada de Todos los Hombres son Iguales y las Mujeres también. Pero ahora decidimos hacer un cine posible, un cine nuestro. ¿Con historia clínica? A la manera del Águila Descalza con historia clínica. El año pasado estamos en proceso de postproducción. Yo pienso que para mitad de año puede estar en las salas. Pero el tema de la actuación, pues ya sabemos que son dos maestros, además con una trayectoria bastante larga. Pero con el tema deportivo, ¿qué tal? Si ahí conocen el Ultimate, si lo han practicado, ¿les gustaría? Sí, ahora yo le estaba diciendo que él tiene frisbee y yo no, que yo quería un frisbee para mí también. Yo le dije que yo le iba a regalar un frisbee. ¿Se maneja bien? ¿Tú es copa con los Lompleis? Yo creo, sí, con los Lompleis tocaba. Suérenme la ahí, por favor. Y con la... ¡Ay! ¡Y los pies! ¡Ay! Y con las sierras de la carpintería de mi papá, las sierras viejas de las radiales, con eso jugábamos en el taller. Bastante seguro ese juego, ¿no? ¿Y usted, Victoria, qué deporte ha practicado o le gusta? Levantamiento de copa. ¿Y para el baloncesto qué tal? Para el baloncesto también, muy bien. Yo era excelente. A mí, cuando yo estaba en el colegio, picaban para repartir a los jugadores y al equipo que le tocaba conmigo, le encimaban otra porque yo me paraba así. Ustedes, yo ya vi que a mí no me están tomando en serio, me están como cogiendo el pelo. No, nunca, Roche, nunca, nunca, jamás. Ahora me voy a reír yo.